Me siento de mi vida, de mi luz, por el que me voy Y no te quiero, de mi llorar Yo no tarda en dormir, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Un reclamo y otra expectación que en mi corazón Y un día por día te escribiré Para que pienses en mí, aunque yo me entiendo siempre, sentirás que estoy aquí Ay, es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, es amor Y otro cabrito, es amor, es amor Y el rey que se sacan de ruedas con mucho amor Y la suerte a florecer Por tiempo va a regresar Para que cuentes el ramo, cuando te llena la verdad Yo no encontré la vida, que esta noche no fue de mí No te va a ir a ser violar Y el rey, el rey, el rey Solo quiero que me amantes de pegar tu corazón Y pégate por casa, se bata, 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 se bata Y pégate por casa, se bata, 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 se b